¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Tengo otra pizza? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Pero bueno! ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¡Ven! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Atención! ¡Atención! ¡Adelante aquí! ¡Vengan! ¡Lean eso! ¿Qué dice ahí? ¡Más o menos! ¡Por lo menos lean ahí! ¿Qué dice ahí? ¡Léelo! ¡Léelo! ¡Despegue! ¡3 de junio! ¡A las 6! ¡13! ¡13! ¡Despegue! ¡El 13 de junio a las 6! ¿De Santo Domingo a dónde? ¿Dónde dice ahí? ¡New York! ¡De Santo Domingo a New York! ¡Eso dice que nos vamos el 13 de junio! ¡Alexander! ¡Nos vamos a New York el 13 de junio! ¡A Pensilvania! ¡Chicos! ¡Felicidades! ¡Al fin! ¡Van a viajar por primera vez! ¡Te vas a montar en un avión por primera vez! ¿Qué te pediste de cumpleaños? ¿Tu deseo? ¿Cuál era tu deseo? De celebrar tu cumpleaños ¿Tu cumpleaños? ¿Dónde era que te lo...? ¿Cuál lugar? ¿Con quién? ¿Con quién? Con mis primas ¿Y quién más? Con mi tío ¿Y quién más? Con mi papá Con mi tío ¿Y quién más? Con mi... ¡Mi abuelo! ¡Felicidades! ¡Ya tienen el vuelo comprado! Están cada vez más cerca Están cada vez más cerca de cumplir su gran sueño ¿Cuántos días faltan? ¡Uno! ¿Cuántos días faltan, Alexander? ¡Mucho! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Primera vez en el aeropuerto, pero para irse, no esperar Cuéntame Aquí están los chicos viviendo su primera experiencia de lo que es un viaje en avión Y les tocó la espera de que lleguen a atendernos ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar aquí? Yo no sé ¿Qué les va pareciendo su experiencia? ¿Qué? ¿Se esperaban esto? ¿Que iban a tener que esperar sentado acá? No ¿Qué imaginaban? ¿Qué? 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 Esto es lo que no te cuentan de los viajes? Espíritu Y mas en familia Esto es lo que no cuentan de los viajes Esto es lo que no cuentan Esto no lo cuentan de los viajes Bueno, los viajes de madrugada y estamos por primera vez probando acá el servicio de before boarding en el aeropuerto gracias a la cortesía de la tarjeta de crédito que tenemos aquí van los chicos que los van a llevar que los van a llevar a el área VIP que les parece el transporte Alexander ¡Hey chicos! ¡Pero eso es una VIP! ¡Así yo no me veo! ¡Bienvenidos! ¡Dime! ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Con cuidado! ¿Qué es eso? ¿Qué te parece el área VIP? El rosa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Janison se aseguró con un croissant ¿Qué es eso? Este es un área exclusiva para clientes del Banco Popular tarjeta de crédito Black o Prestige disfrutan de esto y de toda esta disponibilidad de alimentos ¿Qué es eso? El café de San Domingo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El café de San Domingo ¿Qué tal sus ánimos? ¿Qué tal sus ánimos? ¿Estás nervioso? ¿Estás nerviosa? ¿Ya se van a montar en el avión? ¿Ya lo voy a dar? Sí, pero... ¿Eh? Pero es para allá que vamos a abordar. ¿Qué tal sus ánimos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dime! ¿Qué dicen? ¡Alexander! ¡Alexander! ¡Están dentro del avión! ¡Aca! ¿Cómo van? ¡Cómenle! ¡Cómenle! ¡Bien! ¿Qué se sienten? ¿Cómo se sienten? Sentado en un avión por primera vez ¡Bien! 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 ¿Y tú? ¡Bien! ¡Oh! ¡Está amaneciendo! ¡Morado! ¡Aca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Faíjense! ¡Faíjense! ¡Haa! ¡Haaah! se está moviendo y se lo están perdiendo mira, estamos dando reversa el avión se va a posicionar y pronto vamos a despegar ahora sí, vamos a la pista vamos a la pista el avión está sudando el propio avión está sudando ya despegamos estamos volando estamos volando vamos a casa por primera vez en su vida van aterrizando vamos a aterrizando mira la ventana para que vean como aterrizamos sienten el aterrizaje ahí vamos avancemos, llegamos avancemos, llegamos que pisaron New York ya están en tierra norteamericana Alexander estás pisando New York aviones, chicos aviones, chicos ese sí es grande, mira ese de ya vengan por aquí Avanzale Addison, avanza Avanzale Addison, avanza